Saludos apreciadas y apreciados participantes de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. En esta ocasión trataremos lo concerniente a las formas elementales del pensamiento. En el libro Lógica para Juristas de Jaime Mants, se entiende por concepto en sentido amplio, como toda aprehensión de una cosa, comprendiendo, por lo tanto, también la representación sensitiva o imagen, pero en sentido estricto. Es la simple aprehensión del concepto de una cosa, pues se extrae mentalmente la cosa de su apariencia singular, entonces podemos decir que el concepto en oposición a la imagen o representación concreta, es siempre abstracto. Comprensión, cualidad y extensión. La comprensión o cualidad de un concepto es el contenido ideológico del mismo, a saber, aquello que el concepto incluye o las notas de que consta. En cuanto a la extensión o cantidad de un concepto es el conjunto real de objetos o individuos a los que dicho concepto conviene y por consiguiente abarca. Es así que el concepto de hombre se extiende a todos y cada uno de los individuos que componen la especie humana. Concepto y el término. Lo primero que debemos saber es que el concepto se expresa a través del término que es sinónimo de la palabra. Así como el lenguaje es la expresión del pensamiento el término es la expresión del concepto. El término se divide a su vez en, término univoco, es el que se refiere a distintas cosas en un mismo sentido, corresponde a la misma palabra con el mismo significado. Término equivoco, es el que se refiere a la misma o distintas cosas en diversos sentidos, es decir corresponde a palabras iguales con diversos significados. Término análogo, es el que se refiere a distintas cosas en sentidos que, si bien sean originariamente distintos, en virtud de cierta circunstancia, tienen razón de semejanza. Términos simples y compuestos, se le llama término simple a la palabra que por sí sola es suficiente para expresar un concepto y el término compuesto es el conjunto de dos o más palabras que expresan un concepto. En esta unidad veremos lo que es el juicio. La noción. Elementos, materia y forma. El juicio es una comparación de dos conceptos o imágenes esenciales, es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado, a la vez, de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. En todo juicio encontramos tres elementos, sujeto, es el concepto del cual afirmarnos o negamos algo cópula, es el concepto que relaciona al sujeto con el predicado, relación que se establece por medio de una afirmación o negación. Predicado, es la idea constituida por lo que se afirma del sujeto. Un ejemplo de juicio puede ser, Luis es abogado, Luis es el sujeto, es la cópula y abogado el predicado. La proposición es la expresión oral del juicio, es la oración que enuncia una cosa de otra. Distinción entre proposición y juicio. Todo juicio se expresa mediante una preposición, pero no toda preposición contiene un juicio. La preposición verbal consta de palabras. El juicio no está formado de palabras sino de conceptos. El razonamiento, el razonamiento o raciocinio es la operación intelectual en virtud de la cual pasamos de una cosa conocida a otra desconocida. El mismo está constituido por dos elementos. El antecedente que son las cosas ya conocidas y el consiguiente que es lo que se trata de conocer. Veremos también las clases de razonamiento, dígase deductivo e inductivo. El primero es simple deducción, cuyo antecedente es más general que el consiguiente, y el segundo es todo lo contrario. La inducción, donde el antecedente es más particular que el consiguiente finalmente, explicaremos que es el silogismo, que es el razonamiento más preciso para expresar el raciocinio deductivo. Y donde las premisas unen dos términos con un tercero que es a conclusión. Este consta de tres juicios, dos premisas, denominada la primera premisa mayor y la segunda premisa menor, y el tercer juicio de denomina conclusión. En estos tres juicios vamos a encontrar también tres términos. Término mayor, T, es el predicado en la conclusión. Término menor, T, es el sujeto en la conclusión. Término medio, M, es el más importante aparece en la premisa mayor y en la premisa menor. Pero jamás podría aparecer en la conclusión. Quien estuvo compartiendo con ustedes Lisbel Peña, docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, será entonces hasta la próxima. Video elaborado por el gestor Joeri Rodríguez, en colaboración con la gestora Alba Suriel. Video elaborado por el gestor Joeri Rodríguez, en colaboración con la gestora Alba Suriel.